Un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional permitió traer de vuelta la libertad al joven John Brandon Quintero, secuestrado el lunes en la noche en el barrio Los Sauces de esta localidad. Labores de inteligencia permitieron llegar hasta el lugar donde permanecía retenido en zona rural de Ocaña, vía Los Ángeles Venadillo, y que regresara sano y salvo con su familia. Ya libre, el joven agradeció a los uniformados el rescate. En medio del operativo se lograron tres capturas en flagrancia a quienes serían los presuntos secuestradores, según el reporte oficial, al parecer integrantes del EPL. Además, se realizó la incautación de dos armas de fuego tipo pistola, dos vehículos y una motocicleta. Las personas capturadas registran antecedentes como delitos de homicidio agravado, porte y tráfico de armas de fuego, así como lesiones personales. La víctima ha sido o fue interceptada en horas de la noche por un vehículo, donde gracias al accionar de la coordinación entre las fuerzas militares y la Policía Nacional y también de la comunidad en general, se logra cerrar el cerco y dar la captura de estos individuos y obviamente retornar al joven en muy buen estado de salud y el cual fue trasladado para que esté con su familia. El menor de 15 años había sido secuestrado junto a otro joven mientras en compañía de un grupo de personas departía en un escenario deportivo del municipio. Hasta allí llegaron hombres armados para llevárselos en vehículos. Uno de los menores fue liberado en momentos posteriores, mientras que John Brandon Quintero permaneció retenido por más de 12 horas hasta lograr la liberación. Posteriormente se le garantizan los derechos al menor, es trasladado y conducido aquí a la Policía Nacional y se le brinda todo el protocolo que rige para nuestros menores de edad de acuerdo a la constitución de la ley. El Ejército Nacional, la segunda división en cabeza de mi general Sepúlveda, el comando específico de Norte de Santander en cabeza de nuestro Brigadier General se compromete siempre en garantizar que estemos articulados con nuestra Policía Nacional, con las demás instituciones del Estado para poder de esta manera menoscabar todas las intenciones de estos grupos armados organizados, tanto el N como residuales y en este caso específico los pelusos, los cuales les han hecho bastante daño a la región y seguimos combatiéndolos de manera frontal. Conocido el secuestro, el alcalde de Ocañas, Samir Casadiego, había expresado su rechazo y había anticipado que todos los esfuerzos de las autoridades estaban concentrados en traer al joven de vuelta a la libertad. De hecho, habían grandes avances sobre el lugar de su posible ubicación. Desde la administración municipal seguimos rechazando esta clase de actos que atentan contra la población civil y en este caso ante un menor. Pero hoy celebramos, hoy celebramos la disposición, el profesionalismo de nuestra Policía Nacional, de nuestro ejército, que de una manera muy activa, responsable y con resultados positivos entregan un plan candado que da con la captura de estas personas, pero lo más importante, que retorna a la libertad el menor. A través de un comunicado, el Colegio Lasalle, institución educativa donde estudia el menor, también había rechazado el rapto, destacando que viola los derechos humanos y es contrario a la Constitución Nacional. La buena noticia es que John Brandon ya se encuentra sano y salvo en el seno de su hogar y que los presentos secuestradores quedaron a buen recaudo de la justicia.